Las lesiones isquiotibiales son comunes en los deportes que requieren velocidad, potencia y agilidad como el fútbol. Los músculos isquiotibiales, el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso están situados en la parte anterior del muslo y van desde la cadera hasta la tibia. Estos músculos permiten la flexión y extensión de la pierna. Una elongación se produce cuando se extiende la rodilla y los isquiotibiales sufren una contracción repentina que no alcanza a compensar el estiramiento del cuádriceps. Se le llama desgarro a la rotura completa de un gran número de fibras de músculos isquiotibiales. Se debe tratar inmediatamente para reducir el dolor. Luego los músculos deben estar en reposo total y en casos más graves podría necesitar una cirugía. Gracias por ver el video.